La presa política Ruth Matute fue hospitalizada de emergencia dos veces esta semana, primero para practicarle una operación por su enfermedad cardíaca y posteriormente su salud se deterioró luego que oficiales del sistema penitenciario le comunicaron que debía volver a la cárcel La Esperanza cuando aún estaba en estado de recuperación. Este miércoles falleció en Masaya la profesora jubilada Cela Palacios, madre del preso político Chester Membreño, sin poder ver a su hijo en libertad como lo había demandado públicamente. Doña Cela visitó a su hijo por última vez en prisión en noviembre del año pasado y ella es la cuarta madre de un preso político que fallece mientras sus hijos permanecen en la cárcel sin que les permitan a ellos tener un encuentro por razones humanitarias. Agentes de la Policía Nacional hayan que sanaron de forma ilegal la vivienda de la ex comandante guerrillera Dora María Telles, dirigente del MRS. Los policías rompieron los portones y entraron sin ninguna orden judicial al inmueble, ubicado en Ticuantepe, supuestamente buscando armas, aunque salieron con las manos vacías, mientras Telles no se encontraba en su vivienda. El equipo periodístico de Confidencial ganó cuatro de los cinco premios a la excelencia del periodismo periódico. Pedro Joaquín Chamorro, otorgado por un jurado internacional convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Wilfredo Miranda fue galardonado por sus reportajes Piñata Municipal del FSLN y disparan a matar sobre la masacre perpetrada por policías y paramilitares. Carlos Salinas y Carlos Herrera ganaron el premio por el reportaje Negligencia Médica Tenían la Voluntad de Matar y el equipo de la revista New por la serie de reportajes multimedia sobre las sobrevivientes del abuso sexual. El acto de premiación se realizó bajo el asedio y la intimidación de decenas de policías antimotines que rodearon el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Más de 250 periodistas de Estados Unidos, América Latina y Europa, entre los de mayor influencia en el continente. Enviaron una carta a Daniel Ortega y Rosario Murillo exigiendo respeto a la libertad de prensa en Nicaragua y el cese de las agresiones contra la prensa independiente. La misiva del Centro de Protección de Periodistas Internacional la firman veteranos corresponsales extranjeros en Centroamérica como Alan Riding, Alma Guillermo Prieto, Stephen Kinzer, Rosenthal Alves, John Lee Anderson y periodistas latinoamericanos galardonados como Carmen Aristegui, Daniel Santoro, Mónica González, Martín Caparrós, Carlos Dada y Daniel Coronel. La carta demanda la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias y condena el asalto y la toma de la redacción de esta semana y confidencial que se mantiene un mes después. El Consejo Nacional de Universidades redujo en 67.3 millones de Córdobas el presupuesto para la Universidad Centroamericana en un acto de represalia contra la autonomía reivindicada por esta universidad en defensa del pensamiento crítico. El impacto de la reducción equivale a un 26.7% de su presupuesto y afectaría a las becas de más de 2.500 estudiantes de la UCA. The Economist Intelligence Unit incluyó por primera vez a Nicaragua entre las naciones del mundo con un régimen político autoritario. Este listado lo integran países como Corea del Norte, Siria, Rusia, Ruanda, Libia, China y en América Latina, solamente Venezuela y Cuba y ahora Nicaragua. El índice de democracia señala que Nicaragua dejó de ser un régimen híbrido para pasar a ser un régimen autoritario y ocupe lugar 122 entre 167 países del mundo. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales expulsó a los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICIG. El organismo de la ONU se instaló en Guatemala en 2007 con el fin de apoyar la lucha contra la corrupción y el desmantelamiento de las mafias. Bajo la lupa de la CICIG han sido investigados y procesados desde grandes empresarios hasta expresidentes e incluso los familiares del presidente Morales. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tomó posesión de su cargo para un segundo mandato en medio del aislamiento internacional. Los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua fueron los únicos latinoamericanos. Previo a la toma de posesión, la OEA desconoció por voto mayoritario el segundo mandato de Maduro, que se extenderá hasta 2025. En Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos inició la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Daniel Ortega, que desembocaría en la suspensión del país en este organismo internacional. El secretario general Luis Almagro presidió la sesión del Consejo Permanente y defendió su decisión indicando que la crisis de Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar soluciones, de encontrar acuerdos, pero utilizando los mecanismos existentes. En la democracia no puede existir represión y violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos campesinos, civiles y menores de edad. Abusos que se han intensificado, según el informe del MECENI. De vuelta a Nicaragua, el abogado Rafael Solís acudió a la cúpula de poder de la dictadura al presentar su renuncia irrevocable a su cargo como magistrado en la Corte Suprema de Justicia y a su militancia en el Frente Sandinista en una carta de denuncia pública. Solís fundamentó su renuncia con razones de orden político, cuestionando el manejo equivocado que han realizado el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ante la crisis política desatada por la rebelión de abril. El ex magistrado, que estuvo 21 años en el cargo, confirmó que en Nicaragua no hubo golpe de Estado, ni intervencionismo extranjero, sino una represión desmedida de un gobierno que describió como una dictadura monárquica, con dos reyes que han conculcado todos los derechos ciudadanos. Solís confirmó que la justicia está siendo manejada desde las oficinas del Carmen, anulando al poder judicial, y explicó que los presos políticos serán condenados a 30 años de cárcel por delitos inexistentes. El ex magistrado y ex operador político de la presidencia afirmó que Ortega y Murillo no tienen ninguna voluntad de diálogo para propiciar una salida política y advirtió el peligro de que Ortega desate una guerra civil en Nicaragua. El motivo principal que puse en la carta es que siento que no se está haciendo un esfuerzo serio en el país para volver a un diálogo nacional. Se ha anulado la división de poderes entre todos los poderes. Existe un estado de terror, de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El poder judicial está sumamente limitado y siento que no hay ninguna intención del gobierno de llegar a un acuerdo de nuevo, pues ni siquiera comenzar otra vez un diálogo.